Soy Omar Fernández y como tú, aspiro a vivir en una mejor República Dominicana. Creo firmemente que para lograr un cambio, debemos involucrarnos y por eso he decidido presentarme como candidato a diputado de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Quiero servir, representar y defender a nuestra gente para alcanzar el futuro que queremos. Una historia no ve mejor para todos y todas.